Matemática, bienvenidos y gracias por elegir nuestros videos. El video que verán a continuación pertenece al cálculo y tiene como objetivo principal calcular límites que tienden a la indeterminación 0 sobre 0 en funciones polinómicas. Es importante que el estudiante tenga el conocimiento de factorización de polinomios por cualquiera de los métodos. Veamos el siguiente ejercicio. Dice calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Como primer paso vamos a sustituir el valor del límite en la función. Observen que acá donde se encuentra x vamos a sustituir por el valor de 1 y resolvemos. 1 elevado al cuadrado es 1 y nos quedará entonces 1 menos 1 en el numerador y en el denominador 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 por lo tanto nos va a quedar la indeterminación de 0 sobre 0. Vamos entonces a resolver esta indeterminación aplicando el segundo paso el cual consiste en factorizar los polinomios. En este caso vamos a factorizar en el numerador x cuadrado menos 1 ya que en el denominador está factorizado. La factorización de x cuadrado menos 1 la podemos hacer por la siguiente ecuación. Sabemos que cuando el primer valor está elevado al cuadrado y el segundo valor es negativo también elevado al cuadrado la factorización es la suma del binomio multiplicado por la diferencia del binomio. En este caso entonces x cuadrado y el 1 lo transformamos en 1 elevado al cuadrado. De esta manera la factorización nos quedará como x más 1 por x menos 1. Vamos ahora al tercer paso el cual consiste en la sustitución de las factorizaciones. Luego simplificamos y resolvemos. Observen aquí la función original. Esta es sustituida por las factorizaciones. x cuadrado menos 1 su factorización es x más 1 por x menos 1. Observamos que tanto en el numerador como en el denominador existe el mismo factor así que cancelamos estos factores y nos va a quedar la función como el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Sustituimos ahora el valor donde se quiere hallar el límite y nos va a quedar entonces el límite de 1 más 1 que es igual a 2. Vamos ahora con un segundo ejercicio. Este dice calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función x cubo menos x cuadrado más x menos 1 sobre x cubo menos x cuadrado menos 2x más 2. Al igual que en el caso anterior vamos como primer paso a sustituir el valor donde queremos hallar el límite. Resolvemos en el numerador 1 menos 1 es 0 y 1 menos 1 es 0. Así que en el numerador nos queda 0. En el denominador 1 menos 1 es 0 y menos 2 más 2 es 0. Por lo tanto quedamos en la interterminación de 0 sobre 0. Vamos entonces a un segundo paso el cual consiste en la factorización de los polinomios. Esta factorización se realiza por Ruffini, es un poco larga. Se las voy a enseñar pero no me voy a detener a explicarla. Aquí pueden observar, pueden pausar el video y ver en detalle como se factorizó tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador. Volvamos al ejercicio. Colocamos entonces las factorizaciones del numerador que es x menos 1 multiplicado por x cuadrado más 1. Y la del denominador que es x menos 1 multiplicado por x cuadrado menos 2. En el tercer paso vamos a sustituir estas factorizaciones y luego simplificar para finalmente resolver. Observen acá que en el numerador tenemos el factor x menos 1. Al igual que en el denominador que también tenemos el mismo factor. Los cancelamos y nos queda entonces el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 2. Ahora vamos a sustituir el valor al cual le queremos hallar el límite. Sustituimos donde se encuentra la x, 1 elevado al cuadrado más 1 y por acá 1 elevado al cuadrado menos 2. Resolvemos, 1 elevado al cuadrado es 1 más 1 y 1 elevado al cuadrado es 1 menos 2. 1 más 1 es igual a 2, 1 menos 2 es menos 1. 2 entre menos 1 es igual a menos 2. De esta manera obtenemos entonces el límite de la función. Si este video te fue de utilidad no olvides darle me gusta, recuerda dejar tus comentarios y suscríbete al canal para que reciba los nuevos videos de física, química y matemática. ¡Gracias!